¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de cuarto de final, se culminan los cuartos de final de Copa Libertadores y tenemos el partido entre Boca y Racing. Primero que nada, felicitaciones para los hinchas de Boca que accedieron a las semifinales que van a jugar frente a Santos. El día, si no me equivoco, entre el 5 y el 6 de enero se va a disputar la primera semifinal y después, una semana después, será lo que es la vuelta, al igual que River frente a Palmeiras. En esos dos días se van a repartir las dos finales. No les quiero dar una fecha exacta porque estoy mezclado en estos momentos, no me acuerdo si el 5 era Boca y el 6 River o algo así. Pero bueno, en esa fecha va a estar lo que es la primera semifinal frente a Santos. Y bueno, hay que analizar un poco del partido. ¿Qué decir del partido? Primero voy a hacer un análisis objetivo y después, obviamente, voy a hacer el análisis del club del cual soy hincha, que es Racing Club Avellaneda. Así que, los hinchas de Racing, les pido por favor que se queden hasta el final porque vamos a tener ese sector en el que vamos a darle con un caño al equipo porque lo de hoy fue lamentable. Hay que decirlo. Boca jugó muy bien en todo momento, lo opacó, lo sacó de la cancha Racing y les voy a decir una cosa. El único que se salva de esto, o mejor dicho, el nombre por el cual Boca no ganó más de 2 a 0, que fue el resultado final, es Gabriel Arias. Un arquerazo. El arquero de Racing, y obviamente del seleccionado chileno, que ahora mismo está compitiendo palo a palo con Bravo, para mí la próxima nómina no va a estar nominado Gabriel Arias, hay que decirlo, porque no cae bien ahí, pero, nada, siento yo que lo de hoy fue lamentable. Si no fuera por Arias, hoy Racing perdía 4 a 0, 5 a 0, hoy Boca jugó muy bien, hay que decirlo. Nada que ver con la cara que dejó, con la imagen, mejor dicho, que dejó en lo que fue la ida en el cilindro de Avellaneda. Fue totalmente diferente. Vimos un Boca dibujado, en este caso no, desdibujado como la última vez. El Pulpo González se adueñó del mediocampo, a mi entender, Campuzano estuvo un poco flojo, pero con las indicaciones del Pulpo González se pudo acomodar dentro de todo. Los dos centrales, impresionante, Izquierdos y Lisandro López, los dos increíbles, defendieron muy bien. Racing en ningún momento atacó, así que no tuvieron mucho trabajo. Los dos laterales estuvieron muy bien también, hay que decirlo. Jara firme y Fabra compensó ese error que tuvo en lo que fue la ida en el gol de Melgarejo, que no salió a cerrar, no fue a buscar su marca, mejor dicho. Bueno, hoy lo compensó, defendió muy bien, atacó muy bien en todo momento. Fue superior al pibe Fabricio Domínguez, que más allá de todo fue un duelo bastante a la par. Y al igual que el otro duelo, Mena contra Jara. A mí el duelo Jara-Mena, me pareció que Mena estuvo más prolijo, porque es un tipo con más experiencia, y Jara es un 4 que está improvisado, digamos. Su posición natural no es 4, eso hay que decirlo, es un jugador polifuncional. Así que por ese lado muy bien, en el mediocampo estuvo bien también lo que les dije, el Pulpo González-Campuzano. Y por el lado de los delanteros, Soldano corrió, hay que decirlo, corrió un montón. Tevez, Salvio y Villa, lo mejor de la cancha. Lo mejor de la cancha, Boca tiene material en todo momento. Como les dije la semana pasada en el análisis, en el 1-1, Boca superior. Boca tiene plantel superior, Boca tiene más experiencia en la Copa. Por eso este partido, era obvio que Boca lo iba a salir a buscar, y si se encontraba con un gol, lo iba a saber cerrar también el partido. Porque tiene jugadores experimentados, porque sabe jugar este tipo de competiciones, y porque está en la semifinal de Copa Libertadores casi todos los años. Así que eso hay que decirlo, Boca rectifica cada año porque es uno de los gigantes del continente, porque es uno de los más grandes también de Argentina, junto con River, hay que decirlo. Y bueno, de esta manera rectifica lo que hace año tras año, Boca. Por ahí se le está haciendo esquiva a lo que es la final, ganar la Copa Libertadores, mejor dicho. Pero haciendo estas cosas, tenés más chances de ganarlas, eso hay que decirlo. Porque todos los años juega unas semifinales, una final, nada. Puede ser que este año se le dé, puede ser. Tiene enfrente un rival muy duro como es Santos. Y bueno, nada, punto a favor para Boca. Fue justo vencedor de la serie. En el partido de Navellaneda, Racing fue superior, pero por un poquitito nada más. O sea, no hizo mucho para ganar el partido, Racing hizo una jugada sola, llegó una vez sola y metió un gol. Listo, se terminó ahí, 1 a 0. Y en la vuelta, Boca lo pasó por arriba, Racing. Lo cacheteó, hizo lo que quiso. Y Racing no jugó a nada. Eso hay que decirlo. El planteo de BGACESE fue muy malo. Los jugadores no corrieron. Y ahora sí vamos a pasar al sector hincha. Quiero hablar con los hinchas de Racing. Por supuesto, los hinchas de Boca se pueden quedar también para disfrutar un poco de cómo le damos a los jugadores y al técnico. ¿Por qué? Quiero decir esto. BGACESE hoy planteó un partido malísimo. Hoy en ningún momento encontró la vuelta al partido. Los dos campos eran cantados, obviamente. Fertoli y Rojas en el primer tiempo no hicieron nada. No jugaron a nada, básicamente. Una lástima porque Rojas es un jugadorazo. Fertoli no es de mi paladar. Sin embargo, hay que decir que tuvo sus momentos en Newells, por ejemplo. Fue un buen jugador. Pero no es de mi paladar, no es de mi agrado. Así que por ese lado lo dejo afuera. Rojas sí me gusta como juega. Sin embargo, el día de hoy estuvo anulado jugando doble 5. Lo hace jugar una posición en la que no es él. El segundo gol de Boca llega a través de un penal que hace Lisandro López en el área. ¿Por qué Lisandro López está defendiendo? ¿Por qué Lisandro López está jugando de 3-7-11? ¿Por qué está jugando ahí? Esas cosas no se entienden. Después Solari entra para jugar de doble 5 con Miranda. Los jugadores se confunden. Muchos se confunden además. Lo pone a Zitanich solo arriba a revolverle pelotazos y que se faje con los dos centrales. Los dos centrales miden 1,90m cada uno. Como Zitanich, está bien, es experimentado y así todo, ganó un par de jugadas. Pero bueno, pone a Montoya a jugar de 4. Hay cosas que no se entienden del técnico, que le gusta improvisar y le gusta mucho improvisar, hay que decirlo. Y hoy vi un equipo sin alma. Hoy vi un equipo que no corrió en ningún momento, que en ningún momento quiso tener la pelota. Que cuando tenía la pelota arrancaba el monólogo de tocar la pelota atrás. Del 6 al 3, del 3 al 6, del 6 al 2, del 2 al 4, del 4 al 5. El 5 avanza un poco al 7 y el 7 vuelve de vuelta para atrás. Ese monólogo no le gusta al hincha de Racing, no le gusta ver eso. Necesitábamos un ataque directo, necesitábamos meter un gol. Y Racing parecía que no tenía ganas de jugar hoy. No corrió en ningún momento. En todo momento estuvo desorganizado abajo. En todo momento Salvio, Villa y Tevez hicieron lo que quisieron. Y como les digo otra vez, aplaudo a Gabriel Arias. Porque si no fuese por Gabriel Arias, por el arquero, hoy Racing perdía 4 a 0. Y ahora mismo estaríamos matando al equipo. Pero a todo el equipo. En cambio, perdiste 2 a 0. Te quedaste afuera por un gol. Gracias al arquero, que el arquero sacó 8 pelotas netas de gol. Hoy te patearon, te patearon, perdón. 22 veces al arco te patearon. 22. Cuando en un partido normal lo que se da son 8 situaciones. 11 situaciones de gol como mucho. 22. Te duplicaron la cuenta. Eso da a entender que hubo una desorganización terrible. En ningún momento se supo trabar a Salvio y a Villa. Que empezaron a tirar diagonales internas. Dejando que suban los laterales. Y Racing en todo momento estuvo desorganizado ahí. ¿Por qué? Porque los laterales entraban a marcar a los extremos que se metían para adentro. Y los dos centrales salían a buscar la marca. Y quedaba al medio solo. Y por lo tanto, todas las jugadas vinieron así. Encarando. Centro al medio. Todas las jugadas llegaron así. En el primer tiempo, una de las primeras que saca Arias contra Soldano es espectacular. Si entra esa quizás se destrababa el partido. Pero bueno, en fin, sudamericanos. Espero que les haya gustado mucho el análisis. Si es así, recuerden dejar un me gusta. Comentar, compartir, suscribirse al canal si son nuevos. Gracias por estar ahí. Quiero que me dejen su opinión acá abajo en los comentarios, por supuesto. Hincha de Boca, hincha de Racing, el que quiera puede dejar su opinión acá abajo. Y como no, vamos a hablar un poco de fútbol. Más allá de esta editorial en la que hicimos dos partes. Análisis y después un poco de hincha. De decir cómo está tu equipo para vos. Así que ahora sí, un abrazo a todos y chau chau.